... Creo que ahora tienen un compromiso muy importante por hacer quizá el reto mayor que tiene no solo Panamá, sino que la mayoría de Latinoamérica, que es la cohesión social, que es reducir las desigualdades, es hacer que la educación universal llegue a todos los sectores, especialmente a los países. ¿La campaña de usted? No, no, no. Yo vengo simplemente a darme el cariño. El cariño a todos los panameños. Saben que la FRD está en la internacional socialista y no soy del Partido Socialista, hay no unidad. Pero por encima de eso está, insisto, Panamá es...